Estamos decepcionados por el resultado final, jugamos un final para ganar y no para perder, esto sí, pero yo creo que tampoco hay mucho tiempo de bajarnos porque dentro de poco hay otro partido, hay liga, hay copa, liga, entonces yo creo que hay que seguir en este camino. Yo creo que Leo después de tantos años en la élite de fútbol que sabe perfectamente cuándo sí está en condiciones de jugar o si no está, yo creo que por eso claro que hemos hablado sobre el tema, ha dicho que está en condiciones de empezar el partido, ha aumentado el partido, ha hecho el máximo y nada más. Ganó el mejor equipo, el que derrotó nada menos que al Madrid en semifinales y al FC Barcelona esta noche aquí en La Cartuja, un equipo al que Marcelino le dio un toque diferencial pero que ya venía bien trabajado por Asier Garitano, quien también se llevó el reconocimiento del nuevo entrenador y de su grupo de jugadores. El Atlético fue sobre todo un conjunto solidario, un equipo que se entregó, un equipo que jugó con pasión, también con disciplina, con inteligencia, con creatividad, un equipo que reivindicó los valores del fútbol, que se vio siempre luchando aunque en inferioridad de condiciones a nivel técnico con muchísima valentía, hombres como De Marcos o como Iñaki Williams que deja el gol de la Supercopa, un remate que se cuela en el ángulo imposible hasta para Ter Stegen de parar. Y del otro lado estuvo el Barça, un Barça mejor respecto de la primera media temporada de este año, pero un Barça al que le faltó poder hacer pie en el partido una vez iba adelante en el marcador, saber mantenerlo con la posición del balón, con mayor intensidad, con la aparición de figuras que hoy no estuvieron, como por ejemplo Lionel Messi o Frenkie de Jong, sí estuvo Antoine Griezmann que marcó dos goles que quedarán para el olvido. El Barcelona mejoró, pero no supo mantenerse, no supo ser fuerte mentalmente y pagó las consecuencias de esto. Saluda al campeón, Athletic Club de Bilbao, un equipo que volverá aquí para jugar la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el mes de abril, pero que hoy vuelve a levantar una copa. Volvemos con ustedes. Muchas gracias Martín, muy amable, y ahora para analizarlo Jorge Pietrasanta, que continúa con nosotros en esta edición de SportsCenter. Pietra, ¿por qué perdió el Barcelona hoy la gran final de la Supercopa? Hola Sergio, porque le faltó esa intensidad, porque no, un equipo como el Barcelona debería de entender que cuando tomas ventaja, o de un equipo que en la liga, si bien Barcelona no camina, pues el Athletic menos, por eso tuvo que cambiar de técnico. Entonces si no entiendes que la intensidad después de irte dos veces arriba y estás enfrentando un equipo que no ceja, que no baja los brazos como bien escuchábamos en el reporte hace un momento, pues entonces empieza a chocar esa situación, le da la oportunidad de animarse al equipo del Athletic, se le viene encima, dos veces lo alcanza, y luego termina dándole la vuelta con un gol e inspiración de este muchacho hijo de Ganeses, Iñaki Williams, que hizo un golazo bárbaro que se va a recordar por siempre. Por ello, García Toral llegó y dijo, tengo este par de oportunidades, Real Madrid, Barcelona, pum, pum, se los despachó a los dos, y en dos partidos tiene el primer título con el equipo del Athletic. La intensidad fue importantísima en el partido del día de hoy, y por eso al final del juego la frustración de Messi y la expulsión. Sí, ese es un muy buen tema, pero antes Pietra, ¿quién entonces para ti sería el principal responsable de esta derrota en la final del Barça? Toda la situación que vive el Barcelona, la incomodidad que tiene Lionel Messi, un equipo que está igual y hasta por momentos distraído, que si bien ha mejorado, no ha alcanzado una situación como para hacer que se confíe en el equipo de Barcelona como se confiaba anteriormente en ellos. O sea, todo lo que ha venido en las últimas semanas y meses, diría yo, con el Barcelona, se ve reflejado en un equipo que no gana este evento y que difícilmente creo que en la temporada Sergio vaya a ganar algo y a ver qué pasa con Messi. Ese es un buen tema. Por lo pronto, ¿qué le pasó hoy a Messi y Pietra? No está cómodo, no está cómodo, Sergio. Y enfrentó a un equipo que venía bien inspirado después de dejar fuera al Real Madrid, que jugaron, pero con el acelerador a fondo, desde el mismo García Toral, que le funcionan los cambios, Villalibre termina siendo ese gol que les da vida, y luego el que ya te decía de Iñaki, que es de antología. Entonces, un Messi que no está cómodo, no encuentra la manera de hacer brillar con su fútbol, porque no apareció Messi hasta que lo vimos por ahí en una jugada en el área que toca muy corto para la llegada del de atrás, y finalmente en la expulsión, ¿no? Y todo el reflejo de la situación que el Barça ha vivido en las últimas fechas. Entonces, Pietra, ¿estás pronosticando, es lo que dabas a entender, que el Barça no conseguirá ni un título esta temporada? Para mí no, para mí no. Será muy complicado que el Atlético de Madrid afloje en la Liga, y esto puede ser un golpe también muy importante para que el Barcelona se termine de desbalancear en lo que viene adelante, porque pues tampoco lo vemos que la Champions vaya a tener algo. Entonces, este año, esta temporada, yo creo que el Barcelona se irá con las manos vacías, producto de los errores de ellos mismos. ¿Y qué tendría que hacer entonces Messi, Pietra? ¿Hasta dónde quedarse ahí arriba del barco, tocando el violín y que se hunde el Titanic? ¿O hasta dónde tiene que tirarse ya él del barco y pensar en el futuro e intentar salvarse? No, si queremos seguir viendo a un Lionel Messi en el gran nivel, que lo hemos visto tantos años o muy cercano a eso, tiene que irse ya. Tiene que irse. Esto ya no es comodidad ni para él ni para el mismo club. Creo que ni él en la relación con el técnico ni con los directivos después de lo que dejó Bartomeu. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de decir adiós y de buscar nuevos aires para seguir viendo todavía un ratito a ese Lionel Messi que hemos visto tantos años o cercano a ello. Ok. ¿Un ratito en dónde? ¿Te lo imaginas siendo productivo, Pietra, por último? ¿En Inglaterra puede ser? ¿En el City? No, no sé. En el City, exacto. No sé cómo estaría la situación para que llegara a París. Lo veo complicado, aunque se podría abrir esa posibilidad, pero a mí me encantaría verlo ahí en el City con Pep en Inglaterra. Se extrañan, ¿no? Tanto Guardiola como Messi no han podido triunfar de la misma manera el uno sin el otro. Jorge Pietra Santa, muchas gracias por el análisis. El Athletic Club de Bilbao, campeón de la Supercopa de España. Y ahora entonces platiquemos de lo que ha logrado el campeón cuarto equipo que gana al menos tres veces la Supercopa de España en toda su historia, junto con el Deportivo La Coruña, con el Barça y con el Real Madrid. El Athletic, campeón hace cinco años y también a mediados de los ochenta. El Athletic Club de Bilbao